El Ayuntamiento de Alcalá, La Real, ha decidido trasladar a dos trabajadores del Centro Ocupacional Los Amigos de forma unilateral. El acuerdo se comunicó recientemente al resto de partes interesadas, provocando el descontento general. Nos lo comunicaron hace diez días. Se comentó en la reunión que tuvimos que no estábamos de acuerdo, no estábamos conformes, pero me hicieron caso omiso. Se le comunicó también a las propias monitoras y ya está. Y se tienen que ir, las trasladan sí o sí, lo único que nos dijeron. Nosotros creemos que no se ha dado ningún tipo de explicación porque creemos que no la hay. Porque si los niños, si el director está contento con las dos trabajadoras, los niños están contentos con las trabajadoras, las trabajadoras están haciendo un trabajo bastante, bastante bueno, casi sin poder superarlo. Las familias también, cuando ahora de la noche a la mañana le decimos a todo el mundo que no, les han amargado su vida, se las están amargando. La totalidad de los usuarios y de las familias están de acuerdo en que esto se corte y que sigan las trabajadoras allí. El colectivo ha presentado un escrito solicitando que el alcalde los reciba para conocer las razones de los traslados. Hasta el presente no tenemos constancia oficial del motivo del traslado, que además no ha sido solicitado por las trabajadoras afectadas. Razón por la que volvemos a insistir en mantener una reunión con usted para que no dé explicaciones sobre la decisión que ha tomado de forma unilateral. También exigimos la rectificación y que los dos trabajadores mantengan sus puestos en el centro ocupacional. Los familiares piden al ayuntamiento que reconsidere su decisión y tenga en cuenta la opinión de los afectados. Puesto que yo creo que ellos son realmente quien tiene más que decir ahí, ¿no? Pues son los más afectados. Por otro lado, creo que las cosas se tienen que mirar, se tienen que valorar, se tienen que ver los puntos de vista y no solo una decisión así porque sí. Lo han hecho a lo mejor sin ánimo de ofender, pero que están haciendo muchísimo daño, que rectifiquen o que hablen con nosotros y nos den alguna explicación lógica porque lo que nos han dado no es lógico. El ayuntamiento, según ha podido saber Alcalá TV, explicará esta decisión la próxima semana. ¡Gracias!